Bienvenidos a la segunda parte de cómo dibujar con lápices. En la primera parte vimos cómo hacer un degradé de un color solo. Ahora en este caso vamos a ver cómo entremezclar estos colores. Para esto hay que tener en cuenta un par de cosas. Primeramente que estos lápices de colores van a poder mezclarse entre sí al igual que la pintura. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo si yo quiero pintar con verde, por ejemplo lo estoy haciendo acá, puedo dar primero una buena mano de este color y después puedo agregarle amarillo, en este caso es un amarillo limón, sobre el mismo que agregue recién, y voy a generar un verde que va a tener una tendencia a un color más claro. Esta superposición de colores va a dar un efecto distinto al que yo podría generar solamente con un lápiz. A su vez, si yo le sumo otro tono, otro color, ya sea o más claro o más oscuro, voy a generar una sensación distinta, ¿sí? Y fíjense en ustedes esta sensación que yo estoy generando, ¿sí? Acá puedo agarrar también un verde más oscuro un verde como este, y hasta puedo agregar un poco más de oscuridad a algún borde como les estoy mostrando, ¿sí? Fíjense como con varios tonos genera una sensación distinta, ¿sí? A la que podría solamente con un lápiz. ¿Cuántos lápices usé? Usé cuatro lápices. Con dos también puedo llegar a hacerlo, con tres también, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo en vez de arrancar con el verde arranco con el amarillo? Esta hoja o este intento de hoja que les estoy mostrando va a tener una sensación distinta, ¿sí? Yo si pongo el amarillo primero y luego del amarillo le sumo un verde, no me va a dejar que oscurezca más de lo que debería. Fíjense, ¿sí? Esto nos puede llegar a servir cuando uno no quiere pasarse de oscuridad. Recuerden que oscurecer es muy fácil y aclarar es muy difícil. En este caso, cuando uno trabaja con lápiz, es muy importante no oscurecer de golpe, por eso todo se va haciendo capa sobre capa. Si yo oscureciera de golpe, lo que nos va a pasar es que después no vamos a poder corregirlo, porque por más que quiera borrarlo con un lápiz, no lo voy a lograr, ¿sí? Ustedes fíjense en yo cómo intenté oscurecerlo y solamente pude en los bordes donde el amarillo era muy suave, ¿sí? Este ejemplo se los doy para que ustedes también tengan en cuenta que si se les oscurece demasiado, pueden aplicar esta técnica. Primero agregar el amarillo y luego arriba sobrepasar. Una de las cosas que nos había quedado pendiente de otras clases donde empezamos a dibujar flores, para los que no saben, pueden mirar en los videos anteriores, en las clases de dibujo, van a encontrar cómo hacer y cómo dibujar flores. En este caso yo acá les agregué una puntita para que ustedes vean que puede ser el comienzo de una hoja, ¿sí? Nos había quedado pendiente una hoja en donde íbamos a hacer una especie de escorzo, ¿sí? Que quería mostrárselos para que ustedes también puedan aplicar la sombra. En este caso, este tallo de esta flor, que iría hacia arriba, va a tener una hoja que va a caer. Ustedes fíjense, esta parte de acá es fundamental. Yo en este lugar tengo que generar esto. ¿Ven? ¿Ven esta parte? Bueno, acá arriba va a ser plano y acá va a tender a ser un poco más curvo, pero este efecto que yo estoy dando va a generar que la hoja caiga. Estamos hablando de dibujo. Ahora, ¿cómo lo aplico con el color? Bueno, voy a agarrar el color más oscuro y el direccionamiento es este. Fíjense, se los voy a marcar un poco para que ustedes lo vean. ¿Lo ven? Es bien hacia abajo y curvo. ¿Sí? A ver si ahí lo ven mejor. Bien hacia abajo y curvo. Entonces, de esta forma, con este movimiento voy a darle la sombra. ¿Sí? Que a su vez después puedo obviamente oscurecerla un poco más. No solamente con los verdes, también con los azules. El azul dentro de la gama de colores primarios es la que genera el verde. Entonces, también lo puedo utilizar para oscurecer. Ténganlo presente. ¿Sí? Fíjense, con un poco de azul, cómo puedo oscurecerlo un poco más. Y en la parte superior, todo lo contrario a lo que veníamos haciendo. Acá el movimiento va a cambiar. Voy a cambiar de amarillo. Y voy a hacer un movimiento curvo. ¿Sí? Acá lo exagero un poco para que ustedes lo vean mejor. Pero acá la idea es que el movimiento de la mano acompañe el movimiento de la hoja. ¿Sí? Acá voy a agregar bastante blanco. Digo amarillo. Le voy a poner un poquito de amarillo acá porque todo es un equilibrio con todo. Voy a agarrar un verde, pero un poco más claro. Y ahora sí voy a trabajar un poco más aleatorio para completar esta hoja. Espero lo puedan ver bien. Le pongo el verde y voy a agarrar ahora el color más oscuro. ¿Sí? Fíjense en qué hice, ¿no? Le puse primero el amarillo un poco al propósito para que no se emoscurezca demasiado. Necesito que esta parte de acá arriba quede más clara que la parte de abajo. Vamos a fortalecer acá un poco la punta de la hoja. Y acá la mitad de la hoja va a ir por acá y la otra mitad debe de ir por acá. ¿Sí? Fíjense en cómo hicimos que esta hoja gire. ¿Sí? Vamos a mirarlo un poquito más de lejos. A ver si lo pueden apreciar mejor. Les voy a dar un toque final acá al palito y para que lo vean cómo quedaría. Fíjense en acá. Acá le terminé un poquito la parte de acá abajo. Le oscurecí un poco más. Tranquilamente podría hacer lo mismo en un poquito esta parte de acá al costado. Para que se noten un poco más los verdes. Y lo mismo podría hacer de este lado. ¿Sí? No quería dejar de mostrárselos para que ustedes vean cómo progresivamente vamos llevando a que la hoja genere esta sensación. Con el movimiento de nuestro mano, con el movimiento del trazo de nuestro lápiz. ¿Sí? Los lápices de colores, la realidad es que tenemos un abanico de posibilidades. Es importantísimo empezar a generar estos movimientos que les voy a empezar a mostrar clase a clase. Y también empezar a practicar esta superposición. Lo importantísimo sería que ustedes puedan ir probando en casa. Cómo dos colores se pueden ir mezclando. Y qué tonalidades se pueden ir haciendo. ¿Sí? Como actividad sería muy productivo. Bueno, les mando un beso grande. Y seguimos con otra clase la próxima semana. Recuerden, estamos los viernes trabajando y aprendiendo desde casa. A cuidarnos y a aguantar un poquito más que ya falta menos para que termine esta pandemia. Abrazo grande a todas y a todos.